hostia ya está nos va a empezar muy buenas a todos y rata de hielo y esto es star wars battlefront es la segunda partida que he hecho puesto que la primera me iba súper mal la grabación loco eres más malo que yo te acabo de empezar no sé si son bots no no son bots me parecen muy débiles yo le doy a todos los botones que haya y ya y ya veré dónde está así no lo detecta no puedo disparar hostia esto yo critiqué mucho muchísimo este juego en amigos míos que lo tienen y la verdad no significa que no tenga hype por él sabes que me gustaría mucho gustado y me y lo tengo uy lo único malo y lo sigo diciendo es que es que gráficamente es eso es un battlefield 3 remasterizado a mí a mí a mí entender hostia loco jode que malo soy con la puta granada no pasa nada wey no puedo cojo otra arma o qué la cápsula de escape pronto estará en nuestras manos así que será más que nada un primeras impresiones la segunda partida pero la anterior nada más que fueron cinco minutos así que y me metí en la primera modalidad que vi así venga hombre hijo puti hostia no 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 tumbado cuerpo tierra no y esto es una lletada de es que esto si sabes jugar en tercera persona con esto puedes saber si hay alguien aquí escondido si la hoy ah cabrón ¿Ese era Darth Vader? Darth Vader de asalto ahí con su pistolilla o algo de eso no sé careta de esas tenía no vamos a por la cápsula puto loco hay escudos o algo de eso porque le metió una traya a ese tío a ver vamos a centrarme un poquitín bastante aunque no sepa jugar dale tío dale con el puto franco de mierda este tío que no sirve para nada qué arma más absurda vamos a salir con el compañero ese que no sé quién es un logro te sugiero otra estrategia gracias hijo de puta 1-7 muy bien muy bien para empezar es riquísimo esto de para empezar es lo mejor un 1-7 hostia se regenera? ah si se regenera la vida estamos en la era de que las vidas se regeneren y todas esas movidas eso es un tío no? si pum jaja maté a un enemigo maté a alguien no puede ser por dónde? por aquí? si es colega o no es colega? coño y eso salta usted? coño hostia hemos dejado que esa cápsula caiga en manos de los imperiales Dios que hijo de puta tío se puede ver claramente de que es la segunda vez que juego así que está todo en ultra pero estoy grabándolo a mil a 70 a 720 cojones ahí hay alguien me parece está guapo es impresionante lo que son los disparos si es impresionante los sonidos eso tengo que decirlo pero lo que es la movilidad es un poquito bajo mi gusto deja mucho que desear joder tío como fulmina la peña no? con eso compañero déjame salir contigo no me deja pues salgo por ahí y no hay armas secundarias o algo así? no se uff un tío oh si soy una puta rata y mato por la espalda hijo de pita cápsula de escape pronto estará bajo nuestro control ah es aliado vale, vale, vale esas movidas que son aliadas costa de su colo muerete ca- buah ayuda eliminada tío bueno 10-10 10-10 está bien está bien pase a la segunda partida 10-10 está bien me conformo uff voy a cambiar voy a cambiar los controles porque en cada juego voy a tener unos controles diferentes vale más suicidarse ah vale la munición es infinita por lo que estoy viendo entonces hostia son armas láser y supongo que será infinito porque aparece ahí como que se calienta no lo sé la verdad que a mis colegas les dije que no me dijeran nada no pero no 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 me digas nada no me digas nada quiero jugar y tener mi primera impresión sin tener coacción había un tío ahí eh y las granadas que pasa se regeneran solas o que hostia compañero compañero amigo mío dios explosiones muerte pum pum ah que nada más que tiene un disparo el arma esa tiene como un poquito de tiempo para usarse pum explosiones por todos lados no me la juego ni de coño yo solo hey y cambiaron la tecla si diferente al bate esta es la uve el cuchillo lo que sería aquí eso la culata es con la F F de Frank coño derecha detrás tío ese tío es inmortal eh 27-14 va ese tío es un perro ah lo he matado dos veces así que se joda que se joda y el 2 no se regenera nunca eh no vuestra puta madre y la granada sii la granada sigue en activo cuando muere si la tiras y si y te muere la granada sigue ostias corre dios no pero tío mátalo que acabas de pasar al lado tuyo no no esta arma se dispara mejor desde la cadera ostia otro menos venga oh 16-14 vale 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 ya eso ya me parece mucho mejor la verdad espero que se este grabando bien porque lo estoy viendo yo en el OBS que esta lagueado y si lo veis con un poquito de la pues disculpen ostia vale 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 vamos a dejarlo por aquí y esta es mi primera impresión la verdad el juego se merece un poquito más deberían deberían lo que es a ver la musiquita deberían ponerle un poquito más de realismo por así decirlo que te dispare un arma láser y no te haga un agujero que no se destruya nada así como estilo battlefield 3 que se destruye solamente en una parte del edificio me dejan mucho que desear por esa parte pues nada hasta aquí primeras impresiones y espero les haya gustado like si les ha gustado des like si no les ha gustado y subiré más subiré más evidentemente y y y y y y y